Vamos a iniciar con la capacitación de normas de bioseguridad, la licenciada Ana Isabel y la licenciada Priscila Flores van a estar con nosotros en esta, impartiendo esta capacitación, ambas son jefas de servicio de Cripetlán y Pantla. Adelante licenciadas. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Mi nombre es Priscila Flores y voy a iniciar con la participación en la presentación de las normas de bioseguridad. Bueno, como ya les comentó la licenciada Chahari, el objetivo de esto es que ustedes puedan saber cuál va a ser el seguimiento y todas las normativas que se deben de llevar respecto al día que van a presentar su examen filtro. Bien, entonces, para recordar un poco y retomemos esto de por qué estamos llevando a cabo las normas, como todos sabemos, estamos cursando por una pandemia por el virus de COVID-19. Entonces, como ustedes ya saben, para recordar, este se originó el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China. Entonces, el coronavirus es un virus de la familia que generalmente causa enfermedades de leves a moderadas en el tracto respiratorio superior, como es el resfriado común. Esto se da principalmente al inhalar directamente estas gotas respiratorias por estar cerca de una persona contagiosa. De igual manera, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma o tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos sucias a boca, nariz u ojos. Aunque el virus causante del COVID se contagia con mayor facilidad cuando una persona infectada presenta síntomas, esto no significa que no pueda propagarse por personas asintomáticas. De hecho, la OMS ha declarado que es más probable que se infecte a otros en las primeras etapas de la enfermedad cuando solo tienen síntomas leves. Por eso, la importancia del aislamiento en un momento temprano es muy importante. Los principales síntomas o los más habituales es la fiebre y la tos seca. Sin embargo, hay otros síntomas que no por ser menos importantes debemos de dejarlos desapercibidos. Estos son el dolor de garganta, la diarrea, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto. De igual manera, se encuentran síntomas graves como son dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse. Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad en donde le voy a pedir a todos que puedan encender su cámara para que hagamos la actividad de lavado de manos. Entonces, espera un minutito para que puedan habilitar su cámara y veamos cómo es el correcto lavado de manos. Eso, muy bien. Entonces, para el correcto lavado de manos vamos a tener dos métodos principalmente. Uno que va a ser como tal con agua y con jabón y el otro que va a ser con gel antibacterial. Ok, entonces, el primero que vamos a realizar en el filtro va a ser con gel antibacterial. Dentro de campus podemos estar realizando el lavado con agua y con jabón. Entonces, todos enfrente de su cámara vamos a hacer el ejercicio. Primero tenemos que colocar el jabón en la palma de las manos y vamos a frotar. A ver, quiero ver a todos que froten sus manitas. Eso, muy bien. Las vamos a frotar. Después vamos a frotar la palma de las manos entre sí enlazando los dedos de esta manera. Ok, tanto derecha como izquierda. Bien, ahora vamos a frotar la punta de los dedos de esta manera. Derecha e izquierda. Eso. Y también no debemos de dejar de lado el pulgar. Entonces, vamos a tratar de frotar el pulgar en la parte dorsal y en la parte palmar, en la zona medial y en la zona lateral. Y cambiamos. Igual. Dorsal, lateral, anterior y medial. Eso. Y después, al final, vamos a frotar la yema de los dedos sobre la mano. De nuevo. Derecha e izquierda. Esto lo tenemos que hacer mínimo por 20 segundos, ¿ok? Y es súper importante que frotemos completamente el área de las manos. Entonces, al finalizar el frotar con jabón, vamos a enjuagarnos las manos y a secarnos con un paño seco. De esta manera, tomamos el paño seco, cerramos las llaves del grifo y colocamos el paño en el bote de basura. ¿Ok? Ahora, respecto al gel antibacterial, prácticamente los pasos son los mismos. La diferencia es que no vamos a tomar una zanita para secar las manos. Al contrario. Generamos los mismos pasos. El frotar en la parte palmar, el enlazo entre los dedos, la zona dorsal de los dedos de la mano derecha, de la mano izquierda, el pulgar y esperamos a que el gel se seque en nuestras manos. ¿Ok? Entonces, pueden ir practicando en su casa. Es importante que lo realicen mínimo por 20 segundos y que puedan realizarlo de una manera correcta para que de esta manera estemos completamente seguros de que tenemos las manos completamente sanitizadas. Ahora, en cuanto ustedes se presenten en el filtro, vamos a tener pasos muy específicos que realizar. Estos son tres principalmente. El primero es aprobar el filtro sanitario. En todos los campus y a los CRIPET que ustedes vayan a, o al campus que vayan a asistir, en la parte de la entrada van a encontrar un filtro. Y es muy importante que realicemos dos pasos conforme están marcados. El uno, el dos y el tres. Entonces, el primero es aprobar el filtro sanitario, que ahorita les voy a comentar en qué consiste. El segundo es la toma de temperatura. La temperatura se puede tomar a través de un láser o de un infrarrojo. Y en caso de que la temperatura sea mayor a 37.5, no podrán ingresar a las instalaciones y serán registrados en un foro. Esta situación se tiene que informar directamente con el responsable al ingreso. Y como punto número tres, es la aplicación de gel antibacterial, que es lo que les acabo de comentar. Les van a colocar el gel y ustedes tienen que hacer el correcto lavado de manos con gel antibacterial. Ahora, puntos importantes. Entonces, cada uno de ustedes está asignado a un horario específico. Esto con la finalidad de que no generemos aglomeraciones en las entradas. Sin embargo, si ustedes llegan a presentarse y hay dos o tres chicos formados, siempre tenemos que mantener la sana distancia en el acceso. El mínimo espacio entre una persona y otra es de 1.5 metros. Y esto es recomendado por la OMS. Entonces, la mayor parte de las instalaciones tiene marcaje. Sin embargo, si en algún punto ustedes no llegan a encontrar un marcaje, tienen que ser muy conscientes de tener un espacio mínimo de 1.5 metros entre sus compañeros. De igual manera, en todos los campos hay rutas de acceso ya marcadas. Esto quiere decir que va a haber un punto específico para la entrada y otro para la salida. Entonces, es muy importante que respetemos esto para tener una buena distribución de ustedes al ingreso y a la salida. De igual manera, tienen que presentarse con cabello recogido, en caso de que lo tengan largo y sin pulseras. Y es muy importante considerar el tiempo para el acceso al campus o al filtro sanitario. Esto quiere decir que, por ejemplo, si su cita es a las 8 de la mañana, tienen que tomar en cuenta que va a haber un tiempo en el que van a realizar el filtro sanitario. Entonces, si llegan corriendo al 2 para las 8, posiblemente esos dos minutos que ustedes tienen como para poder ingresar al salón, se lo lleven en el filtro sanitario. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta el tiempo que van a realizar o que van a ocupar para realizar el filtro. Ahora, vamos a comentar un poco respecto al ingreso a campus. Todos tienen que presentarse con cabello recogido. Esto significa un chongo completamente, ¿ok? No media cola, no una cola de caballo, un chongo completamente. El uso de cubrebocas. Ahora, por recomendaciones y por ser parte del área de la salud, sabemos perfectamente que los cubrebocas que tienen mejor fiabilidad son los KN95 o los tricapa quirúrgicos. Estos son los recomendados para que podamos, pues, asistir al campus. Sin embargo, si alguno de ustedes se presenta con algún cubrebocas de tela, lo importante de este cubrebocas de tela es, uno, que no tenga algún tipo de adornito, o que sea tejido, o que tenga algún tipo de, o sea, que no cumpla con las especificaciones. Que sea, por ejemplo, de una capa, o que sea de algún tipo de tela que sea muy transparente, que realmente no cubra lo que, o que no cumpla con las necesidades, ¿vale? Ahora, algo importante igual es que no podemos presentarnos con cubrebocas de válvula. Sé que hay algunos modelos de KN95 que presentan válvula. Entonces, con este tipo de cubrebocas no vamos a poder ingresar, ¿ok? Entonces, lo recomendable son KN95 y cubrebocas de tricapa quirúrgicos. Estos son los que se les recomienda. Ahora, también tenemos que hacer la aprobación del FORMS. Este, ustedes van a tener acceso y lo tienen que responder previamente a presentarse. Entonces, tienen que tener un puntaje al final de responder este FORMS. Para que ustedes puedan ingresar, tienen que tener un puntaje de 0 a 1. En caso de que sus resultados sean 2 o mayor a 2, no van a poder ingresar. Y hay que ser muy consciente de estos. Es por seguridad individual y por seguridad de todos los compañeros que van a ingresar. De igual manera, tienen que aprobar el filtro sanitario, que era lo que ya les había comentado anteriormente, y no manipular el equipo de protección personal. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes van a portar un cubrebocas y una careta. Entonces, posiblemente no estemos acostumbrados o no estén acostumbrados a que tengan que tener este material en la cara. Y de repente es un poquito incómodo. Porque nos está picando la nariz, o que se nos está yendo hacia arriba y nos pica los ojos. O por ejemplo, con los lentes que de repente se nos están empañando. Entonces, lo recomendable es que ustedes con anterioridad puedan portar el equipo de protección personal para que se puedan ir familiarizando con las sensaciones que de repente son un poquito extrañas. Justamente para que cuando estén dentro del campus no estemos manipulándolo. No los estemos tocando, no los estemos jalando, acomodándonos los lentes o jalando la careta. O sea, en el momento en que nosotros nos colocamos el equipo de protección, no tenemos que estar teniendo ningún tipo de contacto de las manos con el equipo. Entonces, les recomiendo que con anterioridad se lo puedan colocar, se puedan ir adaptando un poquito a que estar una hora o dos horas con el cubrebocas puesto, para que ustedes igual puedan modular un poquito la respiración, que no les pique. Igual que se prueben la careta. Es muy común que se la compran unos días antes y no se la prueban. Y de repente no tiene como buen ajuste en la frente o es alguno de lentes y se les está cayendo, o se les está bajando, o les aprieta demasiado. Entonces, revisen bien todas estas características para que el día que se presenten no tengan que estarlo manipulando. Y el último punto es mantener la sana distancia en todo momento. Desde que ustedes ingresan, cuando se trasladan de la entrada a sus salones, en cuanto están dentro de la aplicación y al salir. En todo momento tienen que mantener la sana distancia, que como les comentaba, es de 1.5 metros mínimo. Ahora, este es un ejemplo de cómo va a ser el forms de seguimiento. Es lo que les comentaba. Se les va a mandar una liga para que ustedes puedan estar respondiendo este forms. Entonces, como se pueden dar cuenta, inicia con su nombre completo, la matrícula, y les van a ir haciendo preguntas respecto a una asintomatología que podrían presentar. En este caso, por ejemplo, fiebre, tos, dolor de cabeza. Ahora, es muy importante que ustedes sean muy responsables al responder este forms, ¿ok? Es para su seguimiento, para el monitoreo de alguna sintomatología presente y para que no haya ningún problema dentro de campus. Entonces, después de que ustedes respondan este forms, al final, como muestra en la imagen del lado izquierdo, dice enviar. Y en cuanto envían este formulario, les aparece, ve resultados. Es importante que ustedes puedan ver los resultados justamente para que vean, como muestra en la imagen, en la de en medio. Cuando el puntaje es 0 o 1, ustedes pueden ingresar sin ninguna complicación. Ahora, ¿qué pasa si el puntaje es 2 o mayor a 2, como les muestra en la imagen 3? Entonces, no van a poder ingresar. Y no quiero que se asusten porque no hay manera. O sea, vamos a ver la manera de que ustedes puedan tener alguna otra opción. Pero es muy importante que sean conscientes y que digan, tengo 2, tengo 3 y no voy a poder ingresar al campus, ¿ok? Ahí, antes de que sigas avanzando, Pris, este forms que les acaba de explicar la licenciada Priscila, Priscila, hay que realizarlo diariamente. Ahorita les vamos a presentar cómo, en qué momento tienen que iniciarlo. Ojo, depende de la fecha en la que les toque el examen para iniciar el formulario. No desde hoy que se les mande lo tienen que responder. Ahorita, creo que los que entraron tarde no lo saben, pero ahorita, al finalizar toda esta capacitación, les vamos a compartir 2 forms. El primero es la evaluación de esta capacitación, que lo deben de contestar para poder registrar que ya tomaron la capacitación. Y el segundo es el forms del monitoreo de bioseguridad. Este monitoreo de bioseguridad es el que les menciono, que van a hacer hasta la fecha en que les toque, ¿ok? Ahora, otra cosa también muy importante es recordar que 0 y 1 de calificación es aprobatoria. 2 y más de 2 es reprobatoria. Por lo cual, si reprueban este forms, hay que avisarle a su coordinador de servicio estudiantil para que él les dé una respuesta. ¿Qué pasa si se equivocan a la hora de llenar este formulario? Igual hay que reportarlo a su coordinador para que él dé aviso y ustedes lo puedan volver a contestar correctamente. Aunque ustedes a todo le hayan dado que no, siempre revisen sus resultados para que no vaya a ser que por el dedo gordito ya no se pueda. ¿De acuerdo? Bien, adelante, pues. Bueno, con respecto a lo que se les mencionaba anteriormente con el monitoreo de bioseguridad, es el responder el forms de acuerdo a las fechas que se les van a establecer en el momento. Como lo mencionaba la licenciada Chajari, es muy importante que si en algún momento te equivocas al momento de responderlo, necesitas reportarlo con tu coordinador de servicio estudiantil para identificar tu situación. Si en algún momento ustedes llegaran a... Me refiero a que muchas veces, pues, con respecto a las opciones, pues llegamos a elegir la incorrecta. Entonces, lo ideal es que siempre se esté revisando este forms y necesitamos que ustedes lo reporten para poder ingresar al campus. Es importante que mantengan todas las medidas sanitarias en este tiempo. Ahorita les vamos a dar unos puntos importantes que hay que tomar en cuenta. No olviden que es responsabilidad de todos cuidarnos. Bueno, como les mencionaba anteriormente, estas serían las fechas para poder iniciar el monitoreo de bioseguridad. Si ustedes presentan su examen filtro el día 18 de diciembre, el inicio del forms sería el 11 de diciembre. Si ustedes presentan su examen filtro el día 19 de diciembre, el inicio de responder el forms es el 12 de diciembre. Si ustedes presentan su examen filtro el 8 de enero, el inicio del forms es el 1 de enero. Si ustedes presentan su examen filtro es el 9 de enero, el inicio del forms sería el 2 de enero. Bueno, como les mencionaba anteriormente la licenciada Pris, con respecto a la entrada al campus, tenemos nuestras rutas de acceso. Y los puntos importantes para tomar en cuenta es evitar aglomeraciones, mantener la sana distancia y respetar la zona gris. A lo que me refiero con la zona gris es todo aquello que nosotros hemos preparado para que ustedes puedan tener una extensa segura dentro del campus. O sea, es decir, desde que ustedes entran a campus y pasan el filtro sanitario, se encuentran en la zona gris. Todas estas medidas conllevan el uso correcto del equipo de protección y también respetar las zonas marcadas, en este caso, pues desde que inician la entrada hacia el campus. Me refiero a los puntos de acceso a llegar a su salón y dentro de los salones, asimismo como las salidas. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, algunas recomendaciones que les quisimos colocar en esta parte es, antes de su, bueno, en este caso, de su trayecto al campus, antes de asistir al campus, planea tu día y tus actividades. Responde el cuestionario de autoevaluación médica para tener acceso seguro al campus. Lleva siempre contigo gel antibacterial y dos cubrebocas. Entonces, considera que tu acceso al campus tomará más tiempo que de costumbre. Asegúrate de portar el cubrebocas en cualquier medio de transporte que utilices para llegar a campus. Es importante ver lo de los dos cubrebocas. Muchas veces hay cosas que están fuera de nuestro alcance y que han llegado a pasar. Entonces, o llega o suele pasar que se les rompe el cubrebocas y en ese momento, pues por eso es que nosotros les pedimos doble cubrebocas. Al llegar al campus, el uso de cubrebocas es obligatorio durante toda tu estancia campus. Ingresar al campus a través del filtro sanitario, guardando la sana distancia de 1.5 metros. Permite la toma de temperatura corporal en el filtro sanitario. Utiliza gel antibacterial. Deberá salir por el filtro sanitario. Te recomendamos ir directamente a tu casa y evitar lugares públicos. Bueno, con respecto a la nueva normalidad y convivencia dentro de su campus, dirígete a tu salón de clases, manteniendo la sana distancia y respetando las señalizaciones. El campus y las aulas tendrán capacidad reducida para asegurar el distanciamiento social. Deberás abstenerte a realizar muestras de afecto, incluyendo saludos, que supongan contacto físico, así como compartir materiales escolares, o artículos personales. En este caso sí, es un punto muy importante, ya que yo sé que muchos de ustedes tienen demasiado tiempo que no se ven. Entonces, pues va a haber muchos sentimientos encontrados al encontrarse con sus compañeros y demás. Pero sí es muy importante mantener la sana distancia, muchachos. Sigue las medidas de prevención indicadas para cada uno de los espacios. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón líquido, siguiendo la técnica recomendada por la OMS. Mantén limpia y desinfectada el área de trabajo, en este caso el lugar en donde van a estar ustedes, o estudio que utilizas, así como los artículos personales, y asegúrate de hacer esto cuando cambies de espacio. Entonces, es importante sanitizar la zona en donde vamos a estar al llegar y después de usarlo. Encontrarás nuevos señalamientos en el uso recomendado de cada espacio. Esto con la finalidad de reducir el riesgo de contacto con tus compañeros de estudio, docentes y personal administrativo. Entonces, cuando ingresen a sus campus, créanme que si tiene tiempo que no han ido, van a encontrar muchas cosas diferentes. Los artículos olvidados en el campus serán desechados. Entonces, cuidado con llevar lo necesario nada más, y por lo mismo, para evitar que dejen algún artículo que no sea necesario para la aplicación de su examen. Ahora, con respecto a su vida fuera de IPED, evita reuniones sociales y acudir a lugares públicos. Si debes salir, utiliza siempre tu cubrebocas. Mantén un lavado frecuente de manos con agua y jabón líquido o gel antibacterial. Anteriormente, la licenciada Pris les mencionaba sobre el uso del equipo de protección personal. Este, pues, estará conformado por su cubrebocas, y es importante el uso del cubrebocas en el traslado y el uso dentro de las instalaciones. Su careta transparente, gel antibacterial para uso personal. Entonces, en este caso, pues, pueden llevar su botecito pequeño con su gel antibacterial. Dentro del campus habrá ciertos módulos donde habrá gel antibacterial, pero lo ideal es que ustedes siempre carguen consigo un botecito de gel antibacterial. Bueno, con respecto a la logística del examen filtro, lo ideal es asistir puntual a la hora a la que aparece tu cita en la lista. Por ejemplo, si te toca 8.30 de la mañana, deberás estar a esa hora en campus para pasar por el protocolo de bioseguridad y se te dirigirá a la aula en la que te toca realizar tu examen. Recuerda, tu teléfono, posterior al filtro, porque yo sé que lo van a tener que utilizar para poder mostrar sus resultados, deberá estar completamente apagado. No podrás ingresar con mochila o lapiceras, entonces, llevar nada más lo básico. Evitar retrasarte en tu acceso. Bueno, como recordatorio de las medidas preventivas, tenemos que ayudar a cuidarnos para poder cuidar de los demás. Utiliza en todo momento tu cubrebocas y utiliza las estaciones sanitizantes. No saludes de mano ni de abrazo, mucho menos de beso. Mantén la distancia, evita tocarte la cara. Evita tocar tu cubrebocas mientras lo usas o si lo haces, vuelve a lavar tus manos. Retira la mascarilla por detrás, sujetando las ligas y no toques el frente. Desechala inmediatamente en un contenedor cerrado y lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial. Recuerden que si nos cuidamos nosotros, cuidamos de todos.